La Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional llevará a cabo la conferencia de prensa sobre los estudiantes distinguidos y modelo de la Universidad Nacional. Esta actividad será el jueves 30 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Dentro de los estudiantes destacan dos de la zona sur. Se trata de Tania Lázaro Morales, emprendedora y artesana indígena, orgullosa de sus raíces, indígena boruca y estudiante de gestión empresarial del turismo sostenible en el campus Pérez Celedón. También inició con su familia el emprendimiento Taller de Artesanías Show Rock. También está Alexeis Álvarez Hernández, quien pasó de vendedor de periódicos a administrador. Tras vender periódicos por cuatro años durante su adolescencia para ayudar a la débil economía familiar, se esforzó por concluir su secundaria e ingresar a la Universidad Nacional, donde estudia Administración en el campus Pérez Celedón. Estos dos estudiantes serán parte de los premiados este jueves.